¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Silencio! ¡Silencio! Cuando estoy armadito, andamos bien. ¡Bien! 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 ¡Vamos, muchachitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apollo, apoyo, apoyo! ¡Ande de vuelta, ande de vuelta! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me cierro, me cierro! Está difícil aquí. Está difícil aquí esta posición. Tengo que tener la pelota siempre al centro del cuadro. Está difícil aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Ven! 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 ¡Tomarse! ¡Pujo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Ojo! ¡Pantale. ¡Ey! ¡Ojo! ¡Coquilla! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Tómate el arco! ¡Aire! ¡1, 2, 3, 3! ¡Uno! ¡Cota derecho! ¡Salido! ¡Corto! 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 ¡Chota ahí! ¡Un chota ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cierto! ¡Y esa novedad! ¡Corre más rápido! ¡Es que lleva la broma de mi mujer! ¡Sí! ¡Si! Si quieres ponte más acá para que te dé mi sombra que no te lleve tan fuerte el sol ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Cierto! ¡Qué bien! ¡Muchas felicidades! ¡Muy bien! ¡Gracias! Es un acercamiento, cuando paren, es un acercamiento. ¿Qué hay aquí? Gracias. Fueron 7, porque el tipo corrió hasta allá. 5 más 2, 7. La patada al arco va a leer 2. ¡Vamos! 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 ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Está pegando súper fuerte el sol la cabrón! ¿Cuándo paren te sabéis? ¡Eso! ¡Ya! ¡Tómate algo! ¡Tómate algo! ¡Uno! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡A lo mismo! ¡A lo mismo de nuevo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Bien jose! ¿Quién la corre por ahí? ¡Al culo, córrela! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Qué cosa! No hay que recibirlo, no? Dale un cabezazo ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Adentro! ¡Medio! ¡Arriba! 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 ¡Carol! ¡Arriba! ¡Te cierro! ¡Te cierro! ¡Te cierro! ¡Lasé! Marca, marca ¡Arriba! ¡Piales! ¡Claro! ¡Súi! 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 ¡Bien! ¡Aremos! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Fuera! 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 ¡La voy a gastar! ¡Zocho! ¡Doso! ¡Doso! ¡Unto! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Loco ojo! ¡Vamos! 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 ¿Quieres finir? ¡Vamos! ¡No existe! ¡Curría! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quieto, Lujo! ¡Quieto! ¡Quieto! Bien, bien, bien. ¡Vamos, vamos! ¡Loco! ¡Loco! ¡Fuera, fuera! ¡Loco! ¡Loco! ¡Bien, Loco! ¡Nixtiejo! ¡Tres tacles! ¡Bien, Loco! ¡A esta planta! ¡Falta! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve al oficial! Vuelve. Mira a Iuli, mira a Iuli. ¡José, guarda! ¡Cuarto, cuarto! ¡Mira! ¡Caca, caja, caja! ¡Derecha, barro, derecha! ¡Pato, pato! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Dale, dale! ¡Sigue la mano ahí, sigue la mano! ¡Dale, río! ¡Afuera, anda afuera! ¡Mano! ¡Dale el shot! ¡Dale el shot! ¡Mano, ma' yo! ¡Mano, ma' yo! ¡Mano, ma' yo! ¡Mano! ¡Мano, ma' yo! ¡Cancionado! ¡Gracias! 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 ¡Ven d! ¡Dale! ¡Dale, chihuahua! 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 ¡Gracias! ¡Corre, gordo, corre, corre! ¡Gracias! 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 ¡La Cebola, está bien! ¡Gracias! ¡Au! ¡Cuéntame! ¡Siedad la bala! ¡Vale! ¡Siedad la bala! ¡Juté! 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 ¡Gracias, compañero! ¡Juté! ¡Mranos! ¡Mranos, ¡mranos! 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 ¡Lo matan! ¡Vamos! Si, tiene que haber apretado cachete. Es que como estaba solo pensé que iba a haber alguien que lo ayudara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.